Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vilus Saikin. Yo soy violista de la Filarmónica de Santiago. Hola, soy timbalista de la Orquesta Filarmónica de Santiago. Mi nombre es Jairik Isayef. Y vamos a hacer el Challenge musical para la temporada 24. Esto es una opera de Gaetano Donizetzi, Elixir del Amor, Aria, Una furtiva lágrima. Barbera Daggio. Eso no es muy justo porque es solo para cuerda. Él no toca ahí. Flauta mágica. Novena de Bethold. Tosca. Claramente es Mozart y creo que es la Sinfonía Praha. Entonces, si es Mozart, puede ser que la Flauta mágica. ¡Gracias! 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 Bernstein, Best Side Story, danzas sinfónicas. Esto fue el Challenge de la temporada 24 de Teatro Municipal y ganó Jaroslav. Los esperamos en la temporada 2024. Los esperamos en la temporada 24 de Teatro Municipal y ganó la temporada 24 de Teatro Municipal y ganó la temporada 24 de Teatro Municipal.